¿Cuándo es para que tengas policías? No sé, hijito. Ahí ven las construcciones, pero no va nadie. Aquí no va nadie. Están en la ciudad de esa carandota, güey. Vamos a acercar para acá. Aquí ya lotearon. Construcciones allá. Esa, esos son. Espera, güey. Ahí están chingos de construcciones de arriba allá. Ah, pues ahí está, aquí está el medallón, güey, mira. Sí. Aquí está uno. Ahí están, dos. Ahí están, dos. Ahí están, dos. Ah, son bots, güey, porque ni se mueven. Son bots, son bots, son bots. Deja a los que se maten entre ellos, güey. A mí me preocupa los que están allá arriba, güey. Hay que entrar a zona, güey. A mí me preocupa los que están allá arriba. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Vamos a llegarle por atrás al medallón. Mira, ahí está el medallón arriba, güey. Ya bajó el medallón. Ya bajó el medallón, güey. Aquí va a caer. Bajado. Vamos. ¿Lo ves? Eliminado. Vámonos. Eliminado, güey, el medallón. Ok. Va a subir por su main, amigo. Aquí está su camarada. Aquí está su camarada, güey. Muerto otro a lo lejos. No sé quién será. Espera, güey. Este es el amigo del medallón. Me ha pegado otro que venía atrás. Pero creo que ya no tengo muchas balas, güey. No puedo gastar ya. Bueno, dejémoslo. Uy. Quedan tres. Están peleando ahí, güey. Agarraron el medallón, güey. Vamos, vamos, vamos. Ahí están, ahí están. Ahí están, ahí están. Aguántame, pues. Aguántame. 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 Acá está conmigo, güey. ¡Un fuerte rollo! No. Casi lo bajo, güey. Se fue, se fue con la máscara. Sí. Pero no sé dónde. Allá, para atrás, güey. Para allá atrás, ¿dónde, güey? Para allá, para donde está apuntado, güey. Para con ese rumbo. Aquí está, güey. ¡Eso! ¡Cabrón! Bueno, güey, que era el último.